El medallista de oro en los Juegos para Panamericanos Lima-Perú 2019, Winder Bermúdez, fue recibido en su hogar como todo un campeón. Luego de este logro, Bermúdez Villar, de 23 años, se convirtió en el atleta paralímpico de más importancia en la historia del Departamento del César. Con solo cuatro años de constancia, dedicación y entrega a este deporte, el joven vallenato ha probado las mieles del triunfo en una de las justas deportivas de más importancia en el mundo. Este año, como quien dice, fue el año más fructífero donde se viajó a Brasil, a Sao Paulo, en el cual se obtuvo una medalla de oro. Después se vino aquí a Colombia, se tuvieron cuatro medallas de oro más, en siendo el 100, 400 y el relevo 4 por 100. Y actualmente la Panamericana es un logro que, como te digo, es algo que se viene trabajando constantemente. Pero no todo ha sido color de rosa. Para que Winder haya logrado este metal dorado, ha tenido que pasar por muchas dificultades. Así lo confirma su mamá, Jamie Teresa Villar Regino. Nosotros desafortunadamente, pues, fuimos desplazados del municipio de Aracataca, Magdalena. Fuimos desplazados de allá. Yo me vine de Aracataca con mi hijo Brady en los brazos y mi esposo. Para acá, para la ciudad de Valledupar, porque aquí en Valledupar vivía mi familia. Llegamos acá a Valledupar con el niño en los brazos. Y de ahí, pues, comenzó el proceso que le estoy diciendo. Con esfuerzo, con sacrificio. Mi esposo es campesino. Quería ser médico e hizo un semestre de medicina en la Universidad del Magdalena. Por problemas en la retina le tocó desistir. Luego, intentó en instrumentación quirúrgica en la Universidad Popular del Cesar, donde cursó cuatro semestres. Pero sus inconvenientes de visión le impidieron continuar. En una corporación de Valledupar culminó una carrera técnica denominada premédico. Tiempo después, tomó la decisión de estudiar licenciatura en Educación Física, carrera en la que cursa séptimo semestre en la Universidad de Pamplona. La vena deportiva, dice Winder, viene de sus padres, de su mamá la destreza y de su padre heredó la potencia, pero también de Brainer, su hermano mayor, quien fue su inspiración para llegar al atletismo. Empiezo mi primera competencia en la ciudad de Medellín, una competencia donde fui con mi hermano en esos momentos, Brady Bermúdez, que fue el que me motivó a participar en el atletismo, ya que él venía viajando, fue a muchos departamentos, en el cual obtuvo muchas medallas de oro y plata. El pasado lunes, el gobernador del Cesar recibió en su despacho al deportista. Darle ánimo, darle mucha fuerza, mucho entusiasmo para que siga con esa carrera tan maravillosa que lleva. Pero solo fue por protocolo, dice el joven. Bueno, el apoyo de parte del Cesar, pues la gobernación, alcaldía, Secretaría de Deportes, ha sido muy poco en realidad, sí, solamente se podría decir que tenemos de ellos las felicitaciones cuando venimos de algunos eventos y la buena suerte cuando nos vamos. Una casa para su familia es lo que pide el deportista en condición de discapacidad visual, que ahora aparece como quinto en el ranking mundial y se preparará para afrontar el mundial de paraatletismo, que se disputará en Doha, Qatar, del 7 al 15 de noviembre.